¡Vaya! 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 Hay que caminarlo. Todo es que pronto, yo creo que vamos a hacer la primera oficia. El partido está un poco apagado en esa parte, los muchachos en el mercado han iniciado un nuevo proyecto y veo que eso tiene futuro. Pero no se me digas. Está bueno, hermano, está bonito. Dígame, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Se siente bien? ¡Fuerte! ¡Vaya! 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 ¡Aquí tenemos los la Copa. Tengo que agradecerles a todos estos patrocinadores, pero también tenemos que agradecerles muy bien. ¡Gracias!